Un control en principio rutinario establecido por la Guardia Civil en la localidad sevillana de Santiponce fue el inicio de toda la operación. El Renault 14 de color rojo desobedeció las órdenes de la Guardia Civil y se saltó al control. Hecho este que provocó la inmediata intervención de los agentes. Cuando las Guardias Civiles pretendían detener al conductor, este disparó contra ellos, hiriendo al cabo primero José Infante, que permanece ingresado en el hospital militar. Los médicos que dado el atentado terrorista a las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una operación policial especial que controla todas las entradas y salidas de la capital andaluza. Con estos 310 kilos de amonal, el súbdito francés, cuya identidad no ha sido plenamente confirmada, se dirigía en su vehículo por la carretera de Santiponce con dirección al centro de la capital. Según las primeras declaraciones del detenido, el objetivo de este coche bomba era atentar contra la Jefatura Superior de Policía. De no haber mediado la intervención policial, el coche podría haber explosionado esta misma tarde. La Guardia Civil detectó el vehículo y montó un control que resultaría a la postre de clara efectividad, a pesar de que al detenido se le intervino un aparato para interferir las comunicaciones internas de la policía. Inmediatamente se puso en marcha la operación Cerrojo, destinada a evitar la huida de cualquier sospechoso. Fruto de esta operación Cerrojo, la policía ha encontrado dos vehículos más en distintas zonas de la capital. Este Renault 11 fue hallado junto a construcciones aeronáuticas en un callejón. Volado por la policía, en su interior se encontraron otros 15 kilos de explosivos, una ametralladora, dos pistolas y distinto material. Este otro vehículo, de matrícula francesa, fue encontrado en la calle Pastor y Landero, presuntamente dispuesto para facilitar la huida a los terroristas una vez cometido el atentado. Precisamente...